¿Nombre? Gustavo Santos Vargas Sález ¿Cuánto año tiene usted? 37 ¿De dónde es? De La Paz ¿Ha estado detenido alguna vez usted? ¿Ha estado detenido? No, nunca ¿Nunca? ¿Por qué se encuentra en la FERSC? Por asesinato, maté a tres personas Usted ha asesinado a tres personas ¿Dónde fue y cuándo fue esto? Fue en Sao Paulo ¿En Sao Paulo? Sí ¿Cuándo? Hace un mes y medio Estamos hablando del año pasado ¿En qué mes? Por el diciembre ¿En diciembre? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, yo... ¿Para quién trabajaba o qué pasó? ¿A quién asesinó? Yo trabajaba para mi compuñado ¿Cómo se llama su compuñado? Reynaldo Roque Condori Reynaldo Roque Condori Sí ¿Qué pasó? Bueno, yo dejé un trabajo que tenía que terminar en esta casa en esta casa porque una semana antes nosotros habíamos mudado con mi esposa a otra casa porque ya había terminado el contrato que habíamos hablado con el señor yo llegué a terminar yo llegué a terminar esa ropa eran 110 piezas cuando acabé yo le llamé a Reynaldo y decirle que ya había acabado y ahí yo le dije de la propuesta que tú nos has hecho cómo es en qué va a quedar porque él nos había dicho que le ayudemos un año y él ahí nos iba a dar máquinas nos iba a sacar máquinas y alquilar una casa y después ahí me dijo no, no tengo dinero que no hay y ahí empezó la discusión con él de ahí empezamos yo le empuqué él también me empujó ahí nos agarramos a puñetes y ahí yo le empuqué fuerte y ahí fue a chocar la mesa de nuca se cayó al suelo y estaba sangrando ahí yo me asusté y subí arriba a llamarle a su esposa yo le dije que así habíamos peleado y el general estaba sangrando y ella me dijo no, vos le has hecho vos me has equipado directo claro que hemos peleado y ella me dijo que me iba a denunciar al policía y le dije por favor no no lo hagas y ella me dijo que voy a denunciar sí o sí entonces ya ahí me acasé y ya y ahí me acasé fuerte y ella me quería se soltaba y yo le pucué fuerte a la pared después ahí subíamos y yo le agarré desde el cuello que quería bajar abajo y le agarré fuerte fuerte y le apreté y ahí esto era tu esposa ya de Reynaldo sí a Irma Irma se llama Irma qué se llama Irma Morante Condole esa es tu cuñada sí y ahí le agarré fuerte se desmayó creo que la maté no me di cuenta entonces ahí le llevé hasta el baño donde nosotros vivíamos mi esposa eran dos cuartos y una un baño con Tina ahí le llevé hasta ahí le dejé ahí ahí volví a bajar Reynaldo estaba abajo y ahí quise limpiar la sangre que estaba ahí cuando llegó a don los amigos un caballero amigo del Reynaldo le trajo a su hijo y ahí yo he abierto la puerta y ahí entró el pequeño subí arriba yo le dije al señor que me preguntó a don a Reynaldo y Irma yo le dije que habían ido al mercado no han vuelto esa hora ya y entonces el caballero se fue ahí le subió arriba el niño estaba en su cuarto estaba en su cuarto y ahí le di su crillo con leche y todo después ya se hizo tarde ahí yo le dije ya va a llegar tu mamá quédate nomás aquí después ahí estaba yo bajé abajo a limpiar una sangre y todo después ya ¿dónde estaban juntos? ya lo juntaste al Reynaldo y a su esposa ya muerta no todavía yo me fui a mi casa al día siguiente volví y el niño estaba llorando porque había sangre porque no pude subir al joven muerto porque el joven de ahí estaba viviendo con nosotros tal vez iba a escuchar y entonces lo dejé ahí el día siguiente bien temprano ahí el niño estaba llorando me decía ¿verdad? ¿no está en paz? no parece ahí yo le dije vamos a donde titía Vicky y lo llevé donde mi esposa se ve le llevé a mi esposa y lo dejé ahí y yo dije que mi esposa está yendo a trabajar y me salí y volví a la casa de nuevo ahí ya empecé a limpiar abajo la sangre le subí le cargué a Reynaldo arriba y le dejé al lado de Irma ¿en qué lugar? en Latina en Latina sí después ahí mi esposa ya me llamó ya era las 7 de la noche mi esposa me llamó y me dijo que el niño estaba llorando y quería volver a su casa ahí yo fui allá donde nosotros vivíamos con mi esposa y le recogí al niño y le traje a la casa donde estábamos después ahí el que le estaba ahí normal estaba tranquilo después empezaba a llorar de nuevo y le he dicho no llores ya van a llegar y ahí empecé a llorar más fuerte y era muy fuerte y iban escuchando los luchines y le dije callate no llores y le apreté fuerte igual le apreté fuerte así ¿al niño? sí le apreté muy fuerte no me di cuenta porque yo no quería que llores nada y así se quedó así largo y le amasé un gueto a su boca para que cuando despierte no grite nada y yo subí primero a la cama ahí vapear 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 limpiar todo eso porque estaba suyo ahí y después ahí empecé a tomar comprar cervezas ahí en el mercado empecé a tomar y le golpear al joven que vivía ahí y el joven salió y te pongo en mitad las cervezas que él dijo ya empezamos a tomar esa noche toda la noche hemos tomado al día siguiente igual le mostramos tomado dos días mec ahí ya no podía más y el joven me dijo donza los renaldo y yo les dije que había enviado a Bolivia la paz después yo dije que yo tenía que buscarse otro lado para que se vaya a trabajar pero ayúdame a llevar las cosas tenemos que mudar porque aquí es muy caro el atelero y él me dijo ya y él me ayudó a desmontar las máquinas y los cadáveres donde estaban estaban arriba mira él estaba desmontando las máquinas todo hemos tomado estamos desmontando las máquinas ya era tarde ellos entran a dormir y yo fui a comprar bolsas bolsas en el entrado que iba a comprar y con esas bolsas llegué y subí a casi el cuchillo de la cocina y empecé a tomar más porque yo nunca había hecho esas cosas porque para darle un valor o algo que empecé a cortar en su de su estómago primero a renal corté y después ahí tampoco no salía sangre y seguí cortando seguí cortando y y después se desrumpió y me partió en la mitad después corté a la cima y después ya le corté al pequeño ya hasta eso ya era las 5 o las 5 de la mañana 6 y ahí ya ya los los puse en bolsas después en esas bolsas la amasé después fui a su cuarto y saqué de sus maletas y había unas maletas más que tenían ellos saqué todas las ropas y esas maletas llevé ahí y ahí pues eran 5 maletas que tenían ellos y bueno ellas eran 6 6 un pedazo 6 pedazos le metí a una caja de inter que las cajas son grandes y ahí lo escuché lo puse con yurx y ahí estaba todo yo he llamado a esos mercados que hacen mudanza yo le dije que era para ahora sí y ha venido ha venido ha venido el señor y después el joven ahí con el con el con el con el empezaron a llevar las máquinas y yo los bajé de arriba en maletas la maleta con los cadáveres sí yo lo subí directo al camión ahí estaban subiendo las máquinas y no se han dado de cuenta y así fuimos a Itacuasituba ahí yo más yo más antes un día dos días llevaste todas esas maquinarias más los cadáveres como si estuvieras trasladando y te invité a otro pueblo a otra casa sí sí y bueno esa casa yo no sabía yo tengo un amigo Roberto que él me lo consiguió porque vivía el tiempo vive ahí tiene conocido yo consigo esa casa pero no sabía yo no tenía dinero el doctor Roberto me pasó tres mil reales le ayudé de 500 al señor de la casa y con 800 tenía que ser el contrato ya y llegamos allá a esa casa y yo lo primero que hice bajar las maletas las maletas donde estaban los cadáveres y las cosas y cosas algunas cosas ellos bajaban las maquinarias ahí también no se dieron de cuenta y yo los subí las maletas hasta el fondo del cuarto porque algunos otros ya los veía al fondo todas las maletas estaban en las maletas estaban los cadáveres sí sí y yo los metí hasta adentro y los dejé en el baño y después seguían subiendo las máquinas y así después ya hemos acabado de subir y bueno esa casa yo no sabía yo tengo un amigo Roberto que él me lo consiguió porque él vivía el tiempo ahí vive ahí él tiene conocido y él consiguió esa casa pero él no sabía yo no tenía dinero el doctor Roberto me pasó tres mil reales le ayudé de 500 al señor de la casa y con otros 500 tenía que hacer el contrato ya y llegamos allá a esa casa yo lo primero que hice bajar las maletas las maletas donde estaban los cadáveres y las cosas y cosas algunas cosas ellos bajaron las maquinarios ahí también no se dieron de cuenta y yo los subí las maletas hasta el fondo del cuarto porque algunos otros ya los veía al fondo todas las maletas estaban en las maletas estaban los cadáveres sí sí y yo los metí hasta adentro y los dejé en el baño después seguían subiendo las máquinas y así después ya hemos acabado de subir ya volvimos a tomar y tomamos con ese joven de nuevo después ya él se fue después ya seguía y la casa volvía después volvía también donde mi esposa después mi esposa le decía que estaba trabajando de ahí volvía a la casa y así empezaba a tomar y seguía tomando ¿cuándo te dice tu esposa que ya había denuncias? eso era en enero enero me dijo el 7 8 de enero cuando te dice tu esposa que han sentado denuncias por desaparición de las personas ¿cuándo fue eso? esa fecha el 10 no me acuerdo muy bien pero ella me llamó me dijo que había denuncias que habían desaparecido las dos personas y denuncias que de la empresa de donde trabajamos había denuncias de los cheques querían cobrar y después ¿qué hicimos ya? cuando ya vos estás nueve en Brasil y ya asesinaste a tres personas uno es tu concuñado el otro es tu cuñada y el niño ¿cómo se llama el niño? Abner ¿cuántos años tenía el niño? 7 7 años después de ya de todas estas cosas ya que pasó ya lo cortaste ya lo mataste lo cortaste lo pusiste en las maletas los cadáveres ¿cómo saliste vos de Brasil para llegar a Bolivia? allá hay anuncios de trabajos hay bueno ahí también anuncian que salen casos casos así hay otras vagonetas salen acá a Bolivia a traer mercadería o a veces personas llevan ahí entonces quieren siempre una persona que los acompañe para en la noche viajar entonces uno de eso yo le hablé y me dijo ya vamos yo voy a ir solo y ahí con ese señor pues llevo la etapa hasta Fijal ¿se está aquí? sí ese día del asesinato ¿cómo estabas los vestidos? estaba con tenis negro pantalón negro polera negra ¿por dónde está ese pantalón de las poleras? están aquí justo ¿lo han traído eso? sí lo han traído acá ¿el con lo que lo dejas? el cuchillo lo botean en el basurro ¿dónde? allá en allá en San Pablo lo botean en el basurro ¿cuando llegas a Santa Cruz ¿dónde tuviste los baños? cuando ya llegaste llegué en la mañana aquí en Santa Cruz y después hacia la frente había un alojamiento ahí me fui a hospedar ahí me quedé anoche al día siguiente salí a andar a caminar a buscar un cuarto por donde estar después seguía caminando y se fue de noche y encontré otro alojamiento y me quedé ¿robaste dinero de ahí de la casa de Reynaldo? no lo ven solamente tenía 450 reales ¿quién? tenía él sí estaba en su bolsillo de su chamada ¿vos lo sacaste de eso? yo lo sacé ¿otras cosas que te hayas sacado de ahí? ¿las maquinarias? no, nada no vendí nada no toqué nada ni cobré cheques nada porque yo nunca pensaba en robar nada ¿en qué otros casos has participado? así de asesinato en ningún caso no tengo antecedentes ¿asalto? no, no tengo antecedentes no, no tengo antecedentes nada más no tengo antecedentes no tengo antecedentes